¡Suscríbete al canal! 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 Llegaste a tu destino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Esto es Hospital Records. Yo soy Chris Goss y... ¡Wow, wow, wow, wow! Tony va entrando a la cabina, pero viene cojeando. Amigo, ¿qué te pasó? Ay, Chris. ¿Recuerdas que seguíamos a ese piloto? El que ha obtenido una gran puntuación. Ay, amigo, lo bueno es que aquí en Hospital tenemos el mejor tratamiento musical para todos los males. ¡Suscríbete al canal! Llegaste a tu destino. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Llegaste a tu destino. ¡Suscríbete! 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 Gira a la izquierda. ¡Suscríbete! Llegaste a tu destino. ¡Gracias! 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 Ya que destruiste tener todos esos carteles de viaje rápido, el servicio de viaje rápido de Verizon... ¿Te acordó pagar tus gastos de transporte? Hará que tus aventuras sean más fáciles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!